Muy hermoso, tanto ayer en Barker como hoy acá. Y lo mismo la vez pasada, un público muy, súper respetuoso, entusiasta, con ganas de que le cuenten una historia. Es un, digamos, sabemos que es un espectáculo que compromete al espectador, que requiere de una tarea de interpretación y de adentrarse en el lenguaje del espectáculo. En ese sentido no es un espectáculo simple. Y bueno, nos encontramos con un público que nos permitió ahondar, respetar las pausas, los silencios, porque realmente con muchas ganas de entrar en esa atmósfera que propone el espectáculo. Tiene algo de ritual, ¿viste? Cada función es como evocarlo nuevamente. Si bien uno sabe que es, digamos, que es todo truco, porque el teatro en realidad ya está todo preparado y uno repite cada vez lo mismo, sin embargo hay algo muy fuerte ahí como de la presencia de, bueno, de este personaje de mi bisabuelo. Como habrán visto, trabajamos con una máscara que está, la máscara está construida a partir de una foto de mi bisabuelo. Entonces su presencia es como muy real. Bueno, yo no la alcancé a conocer, pero es muy movilizador. Y también compartir lo que fue su pasión y sus cuentos, que es como conocerlo a través. En realidad creo que a través de la producción artística se conoce mucho más una persona que de otros ámbitos más sociales, ¿no? Hay uno más genuino consigo mismo. El teatro tiene mucho esa capacidad de construir sentido de comunidad, porque cuando nos juntamos a que nos cuenten una historia, hay algo ahí de la identidad, de la comunidad que se preserva, ¿no? Creemos mucho en eso. Bueno, en principio no queríamos que fuera un espectáculo de narración oral. Entonces tuvimos que adaptar y reversionar muchos pasajes de los cuentos de Boruch a escenas que tuvieran que ver con el movimiento, con la corporalidad, con el trabajo con los objetos y la escenografía. Creo que eso fue el mayor desafío que tuvimos para componer la obra. Yo que no tengo ascendencia judía y soy parte de la obra, siempre tuve la idea de que las historias que se cuentan tienen que ver justamente con historias del campo, de inmigrantes, y son muy universales. La inmigración es algo que nos atañe a casi todos. Entonces, si bien empezamos a trabajar, a hacer rodar el espectáculo dentro de las colonias judías y tuvimos muchísima aceptación, digamos, dentro de las personas que escuchaban a sus abuelos, tal como decía Gustavo, escuchaban a sus abuelos hablar en idish, cuando tocó ya ir por otros públicos. Bueno, confiamos siempre en esto, en esa universalidad que tienen las historias de inmigración, que tienen las historias del campo argentino, que es muy extenso, muy vasto, y por suerte hemos tenido mucha, muy buena recepción. Es como curioso porque ninguno de los dos hablamos el idish, ¿no? Y bueno, recién Melina decía, cuando fuimos a algunas comunidades donde el idish se habla, teníamos bastante temor porque es un poco, ¿cómo decirlo? Pero, digamos, hereje de nuestra parte. Pero bueno, lo tratamos con muchísimo respeto, con admiración y con amor. Yo tengo muy, en mi caso, muy el registro sonoro de haberlo escuchado de chico, y está como esa evocación, que también tiene que ver con el trabajo actoral, ¿no? Como poder evocar esa memoria sonora que uno tiene, que uno trae de chico, digamos. Y también es una forma de preservarlo, ¿no? Por ahí hay mucha gente que ni siquiera sabe del idioma y lo escucha por primera vez. Y bueno, la idea también es como preservarlo. Cada idioma es una forma de ver el mundo y la existencia, ¿no? Y cuando un idioma desaparece, con él desaparece toda esa cosmovisión, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso poder muy modestamente colaborar con preservarlo. Tenemos Instagram de la compañía, es compañía, con N, sin Añez, guión bajo, Lefeu. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver el trabajo que hacemos, todas las obras que tenemos en repertorio, y por ahí mismo nos podrán contactar. Bueno, en principio, agradecer al sombrerito que por tercera vez nos recibe, a Martina Diluca, que también su gestión, siempre para que vengamos, es impecable. Y al público de Benito Juárez, que otra vez por tercera vez, nos recibe con muchísimo cariño y con muchísima atención. Así que, nada, más que agradecer a Benito Juárez porque estamos muy felices de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!